Una profesión tradicional de Guayaquil, en nuestra urbe porteña, hoy por hoy el astillero va muriendo lentamente. Héctor Guayamabe, un señor que se dedica al oficio desde hace algún tiempo, nos comenta acerca de cómo inició con su varadero. En el momento que mi papá dejó aquí en la calle Portete, aquí al lado, donde es la empresa eléctrica, ahí llegó mi papá muy joven con mis tíos y mi abuelo. Y de ahí mi papá se mudó a donde es Astinave ahorita a alquilar una parrilla. Y después ya vino mi papá aquí y le compró a los señores Cubillo y al señor Heriberto Durán, una parrilla cada uno de ellos. Y desde ahí estamos aquí ya como 50 años más o menos. Soldadores, pintores, mecánicos, carpinteros, pero todos englobados en un solo término, artistas de barcos, ya que usan directamente sus manos y su mejor empeño para que la embarcación salga a flote. Galafate es meter la estopa en la costura de los barcos para que no entre agua. ¿Y esto que está aquí de qué es? Estopa y coco. Esta cáscara sirve para el trabajo que se está realizando aquí en la galafatea de los barcos. Una profesión a la que no todos se acostumbran, ya que hay que tener mucha paciencia y perseverancia, por lo que ya no se encuentran artesanos en Guayaquil. La mayoría de ellos vienen de Esmeraldas o Manaví. En el caso de don Héctor, es un gusto que se va heredando desde su abuelo. La segunda generación, mi abuelo, mi papá, yo, y ahora está mi hijo aquí, Héctor Iván, que es la cuarta generación vinacera. Yo la acogí porque tuve vocación desde muy pequeño y por eso es que no seguí estudiando, ¿no? Porque me gustó esta profesión de mi papá y yo le... por ese motivo que estoy con él aquí. Esperemos que el astillero no se vaya, ya que es un emblema guayaquileño de donde nacieron los equipos más importantes de la ciudad, Barcelona y Emelec. ¡Gracias!